Mis queridos amigos, como siempre para mí es un gusto acompañarles y hoy yo les voy a hablar de Fattaché. Fattaché es el producto número uno en ventas con respecto a la pérdida de peso. Tenemos presencia en 80 países, 100 millones de ventas, 3 estudios clínicos internacionales que nos respaldan, permiso de la FDA y por supuesto registro sanitario. Fattaché encapsula la grasa que está en su cuerpo y yo le voy a enseñar cómo. Nosotros lo que tenemos ahorita es un vaso con agua y aceite y lo que hacemos es abrir las cápsulas de Fattaché y podemos ver cómo se encapsula la grasa. Así es como Fattaché actúa en nuestro cuerpo. Hoy tenemos la promoción de 19 dólares, la presentación de 90 cápsulas. No se olviden de llamar a los números que aparecen en pantalla o visitar nuestras redes sociales porque esta promoción está de locura para que usted baje de 15 a 20 libras sin dejar de comer.